En tanto, en Arequipa, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia de la Protección de la Propiedad Intelectual Indecopi advirtió que los restaurantes que no cumplan con la publicación de precios serán multados. Veamos. El asesor legal de Incopi, Arequipa, Giancarlo Quirozosa, señaló que debido al incremento de restaurantes en Arequipa, la próxima semana iniciarán las intervenciones conforme a un decreto que demanda que los establecimientos coloquen sus precios de forma visible a fin de que el cliente se informe correctamente. De no hacerlo, pueden ser multados. Sin embargo, el Indecopi ha centrado su interés en verificar a los establecimientos que expenden comida y bebidas, es decir, a los restaurantes, con la finalidad de verificar si estos cumplen con una obligación legal de colocar los rótulos de sus precios. Tienen que colocar obligatoriamente. Se ha estado realizando gestiones de fiscalización desde el año pasado y se ha continuado en el transcurso de este año. Al mes de agosto se han iniciado 11 procedimientos adicionales a restaurantes con la finalidad de verificar si estos cumplen con estas disposiciones que establece la Ley de Protección del Consumidor. Más de 300 quejas relacionadas a abusos o mala información por parte de las entidades financieras y de educación ha registrado hasta el momento la oficina de Indecopi de Arequipa. Desde el 1 de agosto hasta el día de hoy tenemos un registro de 21 entidades financieras denunciadas. Dentro del registro, dentro del global, el servicio bancario y financiero sigue siendo el servicio con mayor número de quejas y reclamaciones. Estamos en un promedio de 300 quejas formales, dentro de las cuales el sector bancario y financiero debe estar en un promedio de 40% posicionándose en un primer nivel de mayores quejas presentadas. Se aplican multas de hasta 300 unidades impositivas tributarias. Vemos desde utilización con tarjetas de crédito, por la verificación de las tasas de intereses que se están cobrando, por métodos de cobranza abusivos, por gestiones de cobranza de otro tipo. El Decreto Supremo 006-2009-PCM, con el cual se aprobó el texto único ordenado de la Ley del Sistema de Protección al Consumidor, señala que los establecimientos de comida están obligados a poner a la vista de sus clientes los precios de su carta. Gracias por ver el video.